Sí, es el centro, digamos, provincial, pero también pueden donar en los diferentes lugares y por ahí no se pueden acercar en Centenario, Zapala, Cutralcó, Chosmalal, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa Langostura. Comuníquense al hospital, al sector de hemoterapia de cada hospital y pregunten y también le van a dar turno y pueden acercarse a esos lugares a donar. Ah, otra cosa que quiero aclarar, que estamos avalados, digamos, por ley para que las personas que vienen a donar tengan un permiso para poder circular. También es importante que se comuniquen porque nosotros les bajamos ese permiso, les decimos que en tal horario, a tal día están citados para donar sangre para que no tengan ningún inconveniente. Tienen que venir con el documento de identidad, estar en buen estado de salud, no haber estado en contacto con nadie enfermo. Si viajaron a Chile o Brasil, ahora también, o a cualquier zona que haya circulación del COVID-19, tiene que pasar un mes como para que puedan donar sangre de no haber tenido ningún tipo de síntomas. Y perder el miedo a esto de la posibilidad de contagio porque vienen a donar, o sea, eso hay que tenerlo claro. Sí, nosotros tomamos todas las medidas de precaución, estamos constantemente higienizando todas las áreas y bueno, somos personas que trabajamos solamente con donantes sanos de sangre. Yo de acá, por el momento, no me voy al hospital a hacer otra tarea. Entonces, estoy en relación solamente con gente potencialmente sana y que viene a donar y le damos todas las pautas previas, como lo dijimos recién, como para que se acerquen y tengamos el menor riesgo todos. ¿Recordamos a qué hora pueden venir? De lunes a sábado, los días hábiles, de 8 a 14 horas. No hace falta que vengan en ayunas, pueden desayunar como lo hacen habitualmente y tomar abundante líquido antes de venir agua, medio litro de agua. Se recomienda media hora antes de donar. No hace falta que vengan en ayunas, pueden desayunar como lo hacen